Hoy hablaremos sobre el Real Betis 0, Real Madrid 1 Tic-tac, 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 chicos Se acaba esto, se acaba esto Dos días, dos días, doce horas, treinta y tres minutos Para que acabe el mercado de traspasos En el momento en el que estoy grabando este vídeo Y vamos a ver qué pasa con el MAP Pero bueno, ayer el Real Madrid jugó la tercera jornada de la liga Que consiguió una victoria en el Benito o Villamarín Que se le había complicado las últimas temporadas Y bueno, pues una victoria, la verdad En un partido muy aburrido Un partido con muy poquitas ocasiones Un partido muy espeso del Madrid en ataque También la circulación de Balón en el medio no estuvo demasiado fino Es que con Balón estuvieron bastante mal todos, prácticamente No estuvieron nada finos Y creo que va a venir bien este parón de selecciones ahora Para tranquilizarnos, ¿no? Yo creo que los jugadores también están ahí con el tema Mbappé Ayer Carvajal cuando terminó el partido Hablaba de la posibilidad de llegar a Mbappé Y que sería una alegría, ¿no? Que llegase un jugador así al equipo Yo creo que los jugadores también están ahí con el tema Mbappé Que están esperando a ver cuál es la resolución final Y saber si va a llegar este jugador O se van a quedar los que están Y si se quedan los que están, el Madrid va a tener que luchar mucho Para intentar ganar esta liga Ayer el Madrid ganó un partido realmente malo En el que por suerte el Betis no tuvo ocasiones De hecho tuvo un par de tiros que fueron a A Courtois bastante directo Salva a Courtois una en la última jugada del partido Que habría sido ya tocar mucho los jugadores por parte del Betis Pero bueno, fue una primera parte en la que el Madrid Es que el Madrid estuvo muy mal con balón No se puede hablar, yo creo, de dominio del Madrid Tampoco ni mucho menos del Betis Que ofrecía bastante menos que el Madrid Eso que el Madrid hizo poco Y no sé Noticias positivas del partido en general Bueno, Vinicius fue titular por delante de De Nasar, cosa creo que merecida Creo que es merecido Pero al mismo tiempo que es merecido Creo que Vinicius es mejor revulsivo que titular Aunque sí, ayer fue titular Y fue seguramente de lo mejor del partido Fue el único que, pues como siempre Lo intentaba y lo intentaba y desbordaba Tuvo una A un gran centro de Miguel Gutiérrez La otra novedad del once Que no ha enganchado bien Vinicius Esa definición que vimos contra el Levante No la tuvo en esa acción Y veremos que progresión tiene esa definición En las próximas semanas Miguel Gutiérrez Buen partido como lateral El jugador de la cantera Bien en defensa Sin ser superado Prácticamente en ninguna ocasión Y en ataque, pues Incorporándose bien Y dejando sobre todo ese buen centro A Vinicius, ¿no? Centros de los que Mendy, pues no No sabe Mendy no sabe Alaba sí Alaba estos partidos que ha jugado como lateral Sí, pero Mendy No es especialidad sacar esos centros Uno no tiene esa técnica Ni mucho menos Por la derecha Juego Carvajal Volvía a ser titular muchos meses después No sé si desde febrero o marzo de este año Es decir, hace Seis meses o más Y dejó un buen partido Carvajal La verdad Poco superado en defensa Marcó ese gol En esa buena incorporación al ataque A centro de Benzema Que creo que fue la única acción buena de Benzema En todo el partido Sinceramente Benzema estuvo Estuvo torpe Estuvo muy torpe con balón No, no, no No acertaba No acertaba dar Bien los pases No sé si Benzema tiene la cabeza ahora en Mappé No lo sé No lo sé Está con el tic-tac en la cabeza de Benzema No lo sé Pero no estuvo No estuvo nada fino ayer el francés Aunque puso Esa gran asistencia Para Dani Carvajal En el medio Pues Valverde La verdad bastante ausente Isco Bastante peor que contra el Levante La verdad Contra el Levante Isco seguramente fue el mejor de la primera parte Pero Es que Isco ayer No, no Ayer Isco tampoco estuvo fino Si es que es lo que digo Si es que con balón La verdad el Madrid estuvo bastante más Bastante espeso Y generó muy poquito Veis lo ha intentado alguna vez Mi inicio como digo Sí que es el que más lo intentó Y seguramente fue el mejor del partido De hecho Lo nombramos En el chiringuito del MVP del partido Y bueno Casemiro en su línea Casemiro para mí fue el MVP Pero bueno El MVP general salió Vinicius Junior Y bueno pues Es que tampoco ha ofrecido mucho más El partido Del Real Madrid Suma tres puntos Son tres puntos importantes En el Benito Buñabrín Que se venía complicando Son tres puntos fuera de casa Y al final el Madrid Ha jugado los tres primeros partidos Fuera de casa Y ha sumado Siete puntos de nueve Si lo miras así No está tan mal Si lo miras así No está tan mal Y victorias por la mínima Si no viene Mbappé Victorias estas De 0-1-1-0 No va a ser la primera Que en estas dos últimas temporadas Con Zidane Lo hemos visto mucho Y creo que esta temporada Va a tocar verlo también Partidos así De marcar un gol Y ganar con lo justo Ganar por la mínima Va a tocar ver muchos partidos así Del Real Madrid Parece ser Porque este equipo Es que no juega nada Es que no juega nada Sinceramente Ya tercera jornada de liga Estábamos viendo Minuto 40 y Bueno Nada más empezar la segunda parte Ya el equipo estaba jugando A tirar centros al área Tercera jornada de liga A mí no me gustaba La llegada de Ancelotti En su momento Y Van tres partidos Y Y es que el equipo No juega nada Es que el equipo No juega nada tío Es que No puede ser Que el plan de juego sea El centro salaria tío El plan de juego Es centro salaria tío Centros a Isco Que tuvo que rematar Una de cabeza a Isco Al centro de Lucas Creo De Gravajal Es que Es que Me desespera el Madrid tío Me desespera el Madrid Y de verdad Yo creo que Tendría que haber llegado Otro entrenador Con otra Mentalidad de juego Que viniese a A traer Cosas nuevas al Madrid tío Pero es que Venimos a jugar A lo mismo que se estaba jugando Con Zidane Es decir Absolutamente nada Y cuando Vas perdiendo O necesitas un gol Pues a colgar Centros al área Como un loco En fin En fin Por lo menos el Madrid Sumó los tres puntos Y ahora solo queda Esperar que llegue Mbappé Sinceramente Queda esperar que llegue Mbappé Si no llega Mbappé Este equipo No va a competir En la Champions Ni de coña Ni de coña A lo mejor llega a cuartos En semifinales Pero no va a competir Por ganar la Champions Ni de coña Y la Liga La puede competir Pero luchándola muchísimo Hasta el final Y con muchos partidos Como estos De ganarnos por la mínima Así que esperemos Por favor Que llegue Kylian Mbappé Que cambie cosas aquí Y Kylian Mbappé No va a ser el salvador No va a solucionar Todos los problemas en Madrid Eso lo sé yo Lo sabe todo el mundo En Madrid Cuando esté en minuto 70 Con Mbappé en el campo También va a jugar A tirar centros al área También va a jugar a eso Mbappé no va a ser El salvador No va a solucionar Todos los problemas de juego Del Real Madrid Pero ayuda 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 Que en vez de darle El balón a Vinicius Se lo des a Mbappé Y que Mbappé Pues tiene más gol Tiene más gol Tiene más instinto Y más calidad Que Vinicius Es así Bueno chicos Hasta aquí Un poquito de análisis Del partido Es que tampoco Hay mucho que analizar La verdad El partido fue un aburrimiento Un partido malísimo De esos que A los que acostumbra El Real Madrid A los que acostumbraba Con Zidane Y a los que parece Que va a acostumbrar Con Carlo Ancelotti En esta nueva etapa Del italiano En fin No ilusiona Nada Este equipo No ilusiona nada Ilusionó el primer partido Y ya desde entonces No ilusiona nada Esperemos que la ilusión Sea de la Tortuga Y la Mbappé Tic-tac 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 Uy, 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 uy Bien peleado, militar Uy, 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 uy Vamos a ver esta Vamos a ver esta Viene Juanmi Que bien mi juego Dutiernes, tío Lo había dicho MVP Juanmi Lo había dicho Yo todavía me he puesto A juanmi Tremendo pase de mierda Vamos, Vinicius Viene Vinicius Para atrás, Vinicius Para atrás, Vinicius Benzema en la tercera del área Va a sacar el centro Segundo por lo que va a bajar Vamos Joder Ahí está, tío Cuidado, espérate, Joaquín, eh Cuidado, espérate Balón para Tello Cuidado, Tello Que se lo va a llevar Cuidado, Tello El centro No ¡Furra! 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 ¿Qué pasa? ¡Furra! 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 Gracias por ver el video.